El comandante del Departamento de Policía de Arauca entregó un balance sobre la inspección que realizó el Ministro de Justicia al Centro Transitorio de la Estación de Policía de Arauca. Allí también se presenta un gran hacinamiento. Bueno, el balance es muy positivo. El hecho de que el señor Ministro de Justicia haga presencia en el Departamento de Arauca y más específicamente visite la Estación de Policía de Arauca es un logro, porque estamos generando conciencia y muy seguramente de esta visita van a salir soluciones. A estas personas que se encuentran privadas de la libertad se les va a comenzar a mejorar poco a poco su condición, su calidad de vida. La Policía Nacional ha venido trabajando en diferentes alternativas para lograr esta situación, mejorar la calidad de vida de estas personas. Es un logro muy importante que el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y el Ministro de la Justicia hayan hecho presencia en el municipio de Arauca, hayan visitado estas instalaciones. Entonces, estábamos pendientes de esta visita. Le hemos colocado de presente todo lo que está sucediendo acá y muy seguramente de esta visita van a salir soluciones prontos para esta comunidad y para estas personas que se encuentran sufriendo en estas condiciones. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que las demás estaciones de policía se visitarán para conocer en terreno lo que se está presentando. Precisamente, esas estaciones también van a ser objeto próximamente de visitas y vamos a tratar de que también se mejore la condición. Aquí se necesita un trabajo en equipo entre la gobernación de Arauca y los alcaldes y es también el llamado para que se unan, unan fuerzas para solucionar la problemática de hacinamiento de estas personas en el Departamento de Arauca. El acto oficial también se refirió a las capturas de algunos policías por la fuga de un recluso en la estación de policía del municipio de Saravena. La Policía Nacional, desde el momento en que se presentan estos hechos, genera una investigación. Todas sus capacidades de investigación e inteligencia se colocan para esclarecer estas situaciones. Hemos logrado capturas, infortunadamente, uniformados que se han prestado para este tipo de situaciones irregulares. En el centro transitorio de la estación de policía de Arauca, también se realizará una brigada de salud y jurídica.